...que son los micros ganaderos que tenemos 7 y cuarto, 8 y cuarto para después a las 9 arrancar con nuestro programa Realidad Ganadera. Como ven a mis espaldas, estamos en el mercado agroganadero de Cañuelas, como todos los días, para que ustedes vean el día a día de las pasarelas aquí del mercado. Hoy estamos con un día radiante, algo nublado, la temperatura no ha subido demasiado. Estamos con unos 11 grados, un poco menos de lo que marca la ciudad aquí en Cañuelas, como siempre decimos. Siempre hace un poco más de frío y corre algo más de viento. De todos modos, es una jornada agradable y se espera que las temperaturas suban un poco a lo largo del día, llegando hasta los 26, 27 grados. El día de hoy tenemos casi 9.200 cabezas, prácticamente el doble de lo que ingresó el día de ayer, que lo esperábamos justamente como mencionábamos con Ale, acorde a lo que había sido la jornada del día de ayer. Se esperaba que hoy el número de animales sea bastante superior. Vamos a ver cómo viene la previa de los precios antes de los primeros remates. Vamos con Ale. ¿Qué tal? Buen día, amigos televidentes de Chacra. Aquí estamos en esta pantalla brillante, que crece día a día y que está en más de 9 millones de hogares. Países limitrofes, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Cableoperadores de la Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Y les decía, claro, TV, DirecTV y Flow, hay una oferta importante para esta segunda ronda de negocio de la semana. Y como comentaba Yael, y lo estábamos hablando, 9.177 vacunos para esta segunda ronda de negocios. Casi se duplicaron los ofrecimientos. Caminos que todavía no han oreado, pero llovió tanto que se lavaron muchos caminos. Había guías extraídas y además con los precios de ayer no carga el que no tiene o el que no puede. Mucha hacienda general, mucha hacienda regular. Vamos a ver qué ocurre con las cotizaciones. Recordemos que ayer, lo comentábamos durante toda lo que fue realidad ganadera con Yael, la oferta pobre de ayer de 5.200 animales impulsó el precio de la hacienda, que quedó entre 80, 100 y 150 pesos por encima de los valores de la semana precedente, prácticamente para todas las categorías y clasificaciones vacunas. Veremos hoy, los negocios empiezan 7 y media. Ya hay algunas operaciones particulares. Hay vacas a 1.650, 1.700 y 1.800 pesos. Hay terneritas livianas a 2.100, 2.200 y 2.250. Y hay 2.260 pesos por novillitos de 365 kilos. Veremos qué pasa con el novillo grande, que hay poco, pedido y buscado. Qué pasa con la vaca, sobre todo las conservas. La vaca con destino a China. Y qué pasa con la hacienda regular, que hay muchas. Así que atentos a la operatoria de la jornada de hoy, con gran expectativa. Los remates van a empezar en breve. El remate público, con mucha expectativa además, porque hoy, como comentábamos a él, hoy se realiza este remate especial por parte de Colón Maganiano para la Fundación Agrupar, con un encierre importante que es a beneficio. 9.177 vacunas entonces para hoy. Esta segunda ronda operativa de la semana resta el viernes. Y en lo que está relacionado al mercado de Chicago, el trigo está pagando 207 dólares con 75, el maíz 164 y las hojas están 367 dólares por tonelada. Nos vamos a reencontrar, al menos de mi parte, ya compartiendo con vos, Yael, la operatoria, los números, los precios corrientes y el estado de plaza cerca de las 8 y cuarto de la mañana. Agradeciéndole a Rolo, por supuesto a Flavio y a todos los que hacen Chacra Televisión por poder estar en vivo y en directo dando los números, la operatoria de este mercado formador de precios ganaderos. Continuamos, Yael. Muchas gracias. Como mencionábamos, el ingreso de animales el día de hoy es prácticamente el doble de lo que fue el día de ayer. Y como vemos a mis espaldas, las campanas ya están sonando porque no hay tiempo para perder. Hay que arrancar los remates que pronto van a estar sedando aquí en las pasarelas del mercado de cañuelas. Dentro de muy poquito, 8 y media de la mañana, como bien anticipaba nuestro analista del mercado, el señor Alejandro Canepa, la firma consignataria Colombo y Magliano va a estar realizando su remate a beneficio de la Fundación Agrupar. Esta fundación que ayuda a familias, desde la madre, los niños, en la educación, la nutrición, en la provincia de Corrientes. Pero, por favor, quédense del otro lado de la pantalla para ver más sobre las pasarelas del mercado y en el micro de las 8 y cuarto de la mañana vamos a estar acompañando a la firma consignataria para ver cómo avanza su remate. Nos retiramos con campanas sonando en el fondo y nos volvemos a encontrar en muy pocos minutos. Crece en la tierra argentina y en Galicia compartimos estos valores. Tienes especialistas agro que entienden las raíces de tu negocio de verdad. Tienes financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tienes atención 24-7 porque sabemos que tu agronegocio es lo más importante. Tienes Galicia. Sembra sueños. Cosechalo. Conoce más en galicia.arba.rempresa. Lleg Tienes Galicia.arbe. Gracias por ver el video.